Pero llegaron a... los europeos que llegaron a América, no llegaron, o sea, no es que venían, o la mayoría, no venían ricos y demás, venían de un continente devastado por la guerra, con hambre, con enfermedades, sin capacidad de producir porque el terreno ya estaba loteado y no tenían acceso a la tierra, o si tenían acceso a la tierra era pagando tributos ridículos, entonces se vinieron a Argentina. Pero el no identificar que te fuiste, que sos un excluido de aquella sociedad, y seguir pensando que sos de aquella sociedad, el día de mañana cuando dicen, che, no, esto va a ser mejor para los europeos, vos decís, ah, bueno, va a ser mejor para mí también en cierta medida. Pero eso no es lo que yo dije. No, 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 yo digo... Nosotros tenemos tres corrientes migratorias, no una sola, tenemos tres periodos de corrientes migratorias. Además de eso, tenemos un periodo fundacional, que es el periodo de los caudillos, que son todos descendientes de europeos, donde se creó un mestizaje y demás. De hecho, todos los próceres de la patria son todos hijos de pañoles. Sí, sí. La mayoría. Sí, con algunos con mestizajes. Hay algunos hijos de ingleses, algunos hijos de alemanes, algunos hijos de franceses, pero la mayoría son todos. Hay algunas mezclas de mestizajes. Ahora, si yo tomo como punto de referencia que Jauretche precisamente dice, dame un punto de referencia, un punto de coincidencia, y haremos una patria, lo que está reconociendo el propio Jauretche es que todavía no existe esa patria. No, por eso. Y esa patria todavía no existía cuando ya existía Yrigoyen. Yrigoyen, precisamente, es el que dio el guiño para la represión a los anarquistas migratorios, que los fusiló. El comandante Varela los termina fusilando. Y Rauch, un general alemán del ejército argentino, termina matando a los ranqueles y a un montón de... Bueno, ahora, a mí me parece ridículo, totalmente ridículo, hacer de cuenta que Argentina es un lugar que debe volver a sus raíces aborígenes cuando jamás se construyó la palabra Argentina desde las raíces aborígenes. No, no, total. O sea, no volverá, pero... Y de hecho, me resulta muy absurdo cuando me vienen a hablar de los mapuches, siendo que los mapuches exterminaron a los tehuelches. No, total. Pero exterminaron a los tehuelches desplazados por... Eran una tribu conquistadora, creían en un rey, aparte. Eran monárquicos. Sí, sí. Eran monárquicos y, de hecho, tenían costumbres pedófilas. Sí. Y ahora, resulta que todas las feministas son mapuches porque lo canta la Tiyu, que es feminista. Una chilena, radicada en Francia, que no vive en una... No vive en un asentamiento mapuche, ¿no? No, no. Sino que nada en dinero. No, no, más vale. Pero lo que yo digo es, justamente, la gente que vive en un asentamiento mapuche, o, digo, se tendría que permitir diferentes formas de organización. O sea, eso, sí. No, me parece que los mapuches tampoco eran puntualmente argentinos. Me parece que también era un pueblo que tampoco tenía una... Que no existían las fronteras físicas como existen hoy en día. ¿Cómo va a ser un mapuche argentino si los mapuches tienen el Estado Nación Mapuche? O existe un Estado o existe otro. No, bueno, sí pueden ser. O existen los Estados plurinacionales. Ah, bueno. Pero vos estás hablando de una situación que tiene que ver con la Carta de los Principios Universales, donde el propio John William Cook se profesó en contra porque decía que estaba manejada por los norteamericanos. Y por los ingleses. Yo creo que los Estados Unidos, en cierta medida, funcionan como un Estado plurinacional. Son 50 y pico Estados que son manejados autóctonamente. Bueno, pero entonces somos unitarios, no somos federales. Ah, ¿viste qué compleja que es la situación? No. Es bastante compleja. No sé por qué decís unitarios en vez de federales. Y si vos tenés... ¿Qué planteaban los unitarios? Que cada provincia se autogobierne. ¿Qué planteaban los federales? Que se ha gobernado totalmente todo por una sola... por el federalismo. O sea, un presidente que maneja todo y lo otro eran pequeños estados conjuntos. Bueno, entonces si todo es una contradicción dentro del mapa de acción política que plantea un sector político, evidentemente no tiene un proyecto real. No. Y de hecho, cuando Miriam Bregman dice, nosotros somos antiperonistas, antiperonistas, y parte de la grilla de ellos está formada por ex montoneros. Sí, bueno. Pero no solamente eso, sino que además vive de planes sociales del Estado, gran parte de sus agendas políticas de piquetes, y de un Estado peronista que le da esos... Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil enfrentar al Estado peronista cuando lo estás haciendo sólido al pedirle que funcione su mecánica social. Como las clases. O sea, y aparte decís, represento a los obreros cuando vivís de la guita de todos los contribuyentes del heraldo público. Claro, sí. Me estás cargando. No, total. Sí. Sí, no, no, comparto. Sí, y me parece que hay un montón de contradicciones. Ah, me parece que igual eso. Y sí, comparto que, no sé, que la elección fue, o no sé, sí siento un turbio en eso y en... Y sí, y de vuelta, mi representación partidaria está muy rota, pero está rota desde... No sé. Sí, desde el año pasado. O sea, sí, no, desde antes. No sé, no sé, y a mí la militancia también me cuesta. ¿Vos te das cuenta que se repitió con Massa exactamente lo mismo, pero calcado, que lo que se repitió con Scioli, que juraron que no lo iban a volver a hacer? ¿Qué pasó? Dentro del propio kirchnerismo, dijeron, no, 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 el candidato es Grabois. Si el candidato es Grabois, vas a sacar el 6% de voto, que es el doble de lo que saca... No, no, no es 6% sin los... O sea, yo soy de Gravista. O sea, mi elección de... En campo político es Gravista. Nada, no sé si es la mejor persona, pero siento... Yo no estoy hablando... No, 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 no. No lo llevo a título de vuelta. No lo estoy llevando a título... Por ahí, a ver, para decidir si Grabois es buena o mala persona, se entra en el juego de Dios, a no ser que tengas una relación personal donde el tipo te haya jodido y que vos consideres que su acción puntual no fue una acción de buena persona, por ahí lo hace por una cuestión pragmática, pero si a vos te jodió personalmente, vas a sentir que a vos te trató mal. Ahora, más allá de eso... Hay muchas cosas de su alrededor que ignora. Igual noto que ha cambiado, lo conozco hace 5 años y noto que ha cambiado mucho, que ha empezado a escuchar mucho más y a reconocer el trabajo de a su alrededor. Antes era, no sé, siento que hablaba en representación... Mesiánico. Sí, eso. Y ahora lo veo más ha llegado a la realidad, reconociendo el trabajo alrededor. La forma de relación con mis compañeras, con mis amigas que son... que trabajan con él, ha cambiado mucho en los últimos 5 años y nada, siento eso. No me parece que... De hecho, me costaba mucho como candidato porque si bien es el representante de nuestra fuerza, me parece que su perfil es particular, o sea, venís de una cuna rica, tenés una... Es el hijo de Pajarito Grabois. Sí, sí, sí. O sea... Es pariente de Julio Bárbaro. No sé quién es Julio Bárbaro. Bueno, investiga un poco. Pero, digo, reconozco mucha contradicción en él. Pero, nada, siento primero que en la militancia nos veo como... Sí, caramba, una cosa diferente. O sea, no sé, en la elección de representantes, en la forma de discutir, me siento muy bien con mis compañeros y demás y hacia arriba, o sea, no sé si sea arriba, pero en lo que destaca, quienes elegimos de... quienes salen efectivamente para los puestos, no sé. En números concretos no sacó el 6% de votos, Grabois. Sí, sacó el 6% de votos. ¿El frente de izquierda no sacó el 3,7? Sí. Bueno, cuando yo anticipé hace 10 años atrás que Grabois como candidato a lo sumo podía duplicar al frente de izquierda, lo que yo estaba diciendo es que el kirchnerismo sin el aparato del PJ no existe y sin el aparato del radicalismo no existe. Sí, 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 no, exacto. Pero igual a mí me parece que fue una elección increíble, 7% de los votos. O sea, lo que pagamos por voto comparado con cualquier otra fuerza es ridículo. ¿A vos te parece que habiendo 9 millones y medio de cartoneros es mucho sacar 6% de voto? No. Ah, ¿viste? ¿Ves a lo que voy? No, está bien. No, así no lo había pensado decir nada. Pero digo, sí, qué sé yo. Tampoco me parece que... O sea, eso, me parece que... ¿Qué hace mi ley ahora? Dice, les retiro la caja y vas a ver que no tienen la misma cantidad de militancia que antes. Me parece que no se coincide con la realidad que vivo. O sea, la militancia está creciendo y bastante. Todavía no sucedió. No, todavía no sucedió. Todavía no sucedió el conflicto que te digo que es el conflicto de las cajas. No, no, yo sé, yo sé. Pero digo, desde... Sí, no. Y nosotros decimos, o sea, como en nuestra discusión está el tema de... Bueno, ayer puntualmente hablamos de esto, de las cajas y de que nosotros abogamos por un salario universal en vez de planes. O sea, de que de mínima tenga suficiente para comer y tener un techo. ¿Vos estás a favor o en contra de la pauta oficial? La verdad que estoy en contra con... ¿Cómo está funcionando hoy en día? Puntualmente estoy en contra. O sea, es discrecional, es para comprar opinión y demás. Contrar voluntades. Total, me parece que... ¿Los ministerios? ¿A vos te parece que los ministerios fueron repartidos entre las personas más idóneas para cada cargo? ¿O que fueron el pago? Algunos, sí. ¿O que fueron el pago por...? Ah, bueno. No sé, y los que tenían, los que efectivamente eran idóneos no fueron mancados. O sea, fue como, ah, no, no lograste todo, vamos a poner a un amigo mío que no va a lograr nada, pero por lo menos es amigo mío. Sí, eso sí. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué a Podemos le pasó lo mismo que a Patria Grande? ¿Cómo le pasó lo mismo? A Podemos le pasó en España exactamente lo mismo que a Patria Grande. Ah, que es tener que someterse a un... Tuvo que replicar su candidatura, la tuvo que ceder, tuvo que hacerse un costado, tuvo... ¿Por qué le pasa lo mismo? ¿Por qué le pasa lo mismo? Ante la pelea con Jorge Macri, ¿por qué le pasa lo mismo a este muchacho del UCR reconverso en kirchnerista a ultranza, nuestro amigo Santoro? Ah, Santoro, sí. ¿Por qué le ocurre lo mismo? ¿Por qué no son...? Porque son mecánicas partidarias estructurales institucionales. Y va a suceder mil veces más porque cuando la finalidad es el poder por el poder en sí y no una idea, estás en un problema muy grave. Y un panfleto, confundir un panfleto con una idea es algo muy jodido, amigo. No es lo mismo un panfleto que una idea, así como no es lo mismo tener un título de economista en la uva que tener conocimientos económicos. Que Kicillof sepa de teoría económica no significa que sepa cuánto vale un engorde de vaca, cuánto vale un cote de pesca, cuánto vale un kilo de cobre, de bronce, de aluminio. No es lo mismo el conocimiento real de la economía que el conocimiento catedrático de la economía. Los dos podemos citar libros de von Mises, Hayes, Milton Friedman, un hijo de puta, o podemos citar incluso... Incluso a Marx, o a Keynes, o incluso si querés a personajes más modernos como Piquetti, Tomás Piquetti, o bueno, podríamos citar miles de economistas, pero eso no significa que vos tengas un conocimiento sobre las mecánicas institucionales laborales de un país. Y que hagas una reunión, y que hagas una reunión con Méndez antes, o con el que esté en la uva ahora, tampoco te garantiza que seas un capanga de los conocimientos industriales. Y más cuando vos, después de 20 años de gobierno, no generaste un solo barco insignia pesquero, manufacturero, un barco factoría no hiciste. Uno, hermano, me venís anateando con que hiciste 250 escuelas y no hiciste un barco factoría. Querías hacer un tren bala antes que un barco factoría cuando tenés ríos que ya recorren los recorridos de los trenes. Si hicieras el tragado de ríos correcto, ya los tendrías. Y después me decís que das la lucha contra la corrupción y no pudiste sacar, no solamente no pudiste sacar al narcotráfico de Rosario, sino que el narcotráfico terminó financiando a los mismos muchachos que tocan trap, rap y demás con peso pluma, elegante, y me pones a Nigri Col, y me pones a vos tocando con Ophelia Fernández, y empezás a acodiarte con personajes que están lavando guita, y aparece con la plata de la provincia más pobre, Insaurralde, nada menos que en la zona de Carlos, el mayor narcotraficante de Marbella, como valijero, y el tipo asume la causa de fraude al Estado porque no quiere asumirla de valijero, porque obviamente si vos a un tipo le decís que preferís pasar seis meses en un juicio y que te inhabiliten o preferís pasar 20 años en cana por narcotráfico, y no mi amigo, firmo acá, ¿entendés? Igual siempre se da el caso para que nadie pase 20 años en cana por narcotráfico, a menos que tengas plantas en el balcón. Se cambian carpetazos. Sí, sí, total. Se cambian carpetazos acá. O sea, pero sí, no, y comparto, pero tampoco, no sé, y es el dilema que yo tengo con la meditancia desde que empecé, si la meditancia no es solo opio, si no es solo nos juntamos y discutimos y creemos que construimos una Argentina mejor, pero efectivamente no estamos yendo a romper todo para que las cosas cambien. Si yo te escucho durante 10 años en una radio diciendo que te duele mucho la pobreza y vos una noche como ayer, desde tu balcón, te pones a comer sushi mientras ves que a mí me caen ramazos, macetazos, lluvias, y no te cruzás ni a preguntarme qué carajo necesito, cómo estoy, y sabés que soy parte de la plana intelectual de un país que tengo cosas interesantes para decir y que he dado peleas importantes, para mí es muy poco creíble que te importe el pobre después, y más si vos estás cobrando 600 lucos, un palo y medio, o dos palos y medio como alguna jueza. Sí, sí, sí. No, comparto, comparto. Pero tampoco sé cómo se... O sea, eso. No sé, no encuentro un plano de acción en el que cambiar la realidad. O sea, siento que la única forma que más o menos se tiene, se puede oír, es esto, o efectivamente romper todo. Pero romper todo tampoco me parece que sea ninguna solución, porque... ¿Por qué romper? Si yo estoy hablando de construir... No, romper en función de decir, bueno, esto ya no va más, cortenla, empezamos organizando de otra manera, porque tampoco... ¿Vos coincidís conmigo de que para ayudar a otros tenés que tener dinero? No. ¿Ah, no? O sea, tenés que tener ciertas... Seguridades, pero no sé si es dinero puntualmente. ¿Ah, no? No, me parece que no. Si vos ves un tipo cagado de hambre ahí, lo querés ayudar vos, individualmente vos. ¿Cómo lo ayudás? La verdad que no es mucho que pueda ayudar más que comprarle un sandwich o darle algo de comer, pero digo, no... ¿Y qué usás para comprar eso? Hoy en día, crédito, honestamente no tengo mucho dinero encima. Pero, pero, pero bueno, eso digo, acceso a... Pero, pero sí, pero digo, no, no... Bueno, sí. Si vos tenés que hacer un barco factoría, ¿qué usás para hacerlo? No, yo, o sea, me veo incapaz de, pero si tuviese de hacerlo, no sé si sería, si podría hacerlo jamás con mi dinero. Jamás, jamás. O sea, con trabajo de los 17, lo que ganaste hoy en día, no tendrías ni ahí la posibilidad. Bárbaro. ¿Con qué lo haría? ¿Con organización social? Vos me decís que militás en un grupo político que tiene 9 millones de personas. No, no entiendo. Más o menos. No, 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 hay 9 millones de cantoneros, pero no están todos en el MTE. No, está bien, pero tienen acceso a poder dialogar con más o menos 9 millones de personas. Si yo cuento los militantes de Lía, de Grabois, de Itaí Hackman, de, en fin, los sacás bárbaros. Si yo les enseño en 6 meses, yo te hago un desafío, te lo propongo, a ver si lo querés aceptar o no. Si yo les enseño a todos ustedes en 6 meses, 6 meses de entrenamiento, a ganar un millón de pesos por mes cada uno. No, no, me cuesta creerlo. Fantástico, pero es fácil desactivar algo si no me das la posibilidad de demostrarlo. No, no, obvio, no, 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 perdón. Digo, me cuesta creerlo ni siquiera en plano de cuán realización sea, sino de 9 millones por 1 millón son 9 billones, puntualmente dicho, se me dice. Pesos argentinos. Pesos argentinos, sí. Y si estos 9 billones de personas pueden generar esa riqueza, esa riqueza no tiene valor, automáticamente me parece. ¿Por qué? Porque nos devaluan a la concha de la lona, que es lo que nos pasa constantemente. Cuando se empieza a construir riqueza en el pueblo... Ahí me estás mostrando que no tenés conocimiento sobre los valores de metales. No, bueno. Los metales están siempre atados al precio de dólar. Está bien. No se puede devaluar. Ah, pero no pensé que me decías generar millón de... el equivalente en metal de millón de pesos. Me dijiste millón de pesos. El millón de pesos en sí no vale nada si es que 9 millones de personas tiene cada uno. Yo lo que te dije es, en 6 meses, no te dije en un año, te dije en 6 meses, si vos me dejás entrenar a determinada cantidad de gente, yo te muestro cómo cada uno de nosotros podría ganar un millón de pesos por mes. Si me das más de 6 meses, te muestro cómo ganar más. Porque precisamente tengo un proyecto político que contradice, no es que contradice, sino que desactiva el sistema de evaluatorio. Ahora, si vos me decís que los conocimientos son compartidos y las personas que conocés no conocen lo que yo conozco, ya ves que los conocimientos no son compartidos. O sea, sí son compartidos porque vos tenerlos no te sirve de nada y vos necesitás compartirlos con otros. Ah, bueno, pero cuando les propongo, me dejan demostrarlo, me ponen excusas. No, no te pongo excusas, te digo, me parece... No es a vos, en general. Ni yo sé si tengo la capacidad de decir... Digo, en general, yo desafía debate. Debate, pero a ver, yo desafía debate público a varios dirigentes políticos sobre cuestiones económicas, y no me quieren dar el debate, pero los desafié a hablar de cuestiones económicas que para mí son manejables y que son realizables y que yo ya he pensado. Ahora, si la mejor forma de decir que alguien es un chanta es dejarlo, tratar de demostrar y que se vea que no funciona. 6 meses no es una gran inversión después de invertir 20 años en un montón de bolazos, ¿eh? Yo estoy pidiendo 6 meses nada más, pero no me los da nadie. Es raro. No, no, es raro. ¿Qué sé yo? No sé, tu idea va de acumulación de metales en función de construir efectivamente... No, no, es mucho más complejo. Ok. Mucho más complejo porque manejo varias áreas, varios oficios. Es mucho más complejo. A mí lo personal es un arrepentador. No tengo la palanca para moverlo en... Pero tampoco me lo dejan decir en radio. ¿Vos tenés contactos en Futurock como para que me dejen hablar al respecto? No, contactos no. O sea, soy socio, la escucho una vez, dos o tres veces por semana, pero contactos no. En Futurock no. Bueno, si a mí me dejan hablar sin chicanearme, si me dejan hablar en serio sobre algunas cuestiones, sería interesante ver lo que pasa y cómo repercute en la sociedad ese diálogo. En un país que te deja hablar de vender niños a Javier Milei, es raro que no me dejen hablar... ¿Vos estuviste hablando un rato largo conmigo? Sí. ¿A vos te parece que yo sueno tan alocado como Milei? No, ni lejos. Ni remotamente, ¿verdad? No, sos una persona completamente sensata. Tampoco sé si lo... No sé, la verdad que me parece un personaje demasiado de su daño como para que sea del todo real su locura. Me parece que también hay una... No, no, no hay ninguna... ¿Vos conocés la frase de en el loco no hay ninguna locura, sino en la gente que enloquece cuando lo escucha? Sí. Bueno, hay algo de eso ahí en ese juego. En ese juego hay algo de eso. Sí, y siento que también se le alimenta la locura. O sea, que el grupo, su casa de resonancia, le alimenta eso. O sea, siento que... Yo me hago preguntas muy fuertes. Por ejemplo, una vez desafía a varias personas diciéndoles... Siempre cito los desafíos que hago porque nadie los toma, nadie levanta el guante. Les dije, mirá, mucho antes de que Milley y Patricia Bullrich estuvieran juntos, le dije, es poco probable que estén peleados cuando la campaña a Milley se la hace en parte. La side de arriba, que es un hombre de Bullrich. Por otro lado, le paga cuatro candidaturas masa. Por otro lado, fue asesor de Scioli. Por otro lado, trabajó con Domingo Cavallo. Bueno, y podría seguir citando un montón de cuestiones. A mí me parece que si vos te sentás en el bar del Senado y esperás, después de que se digan, asesina montonera pone bomba, que bajan abrazados riéndose y a los besos, me parece que se te desactiva la cuestión de que están peleados de verdad. No, no, lo digo usted. De hecho, me parece eso, que... Cuando uno lo dice antes de que suceda la alianza, y pese a decirlo antes, después de que la alianza se concreta, uno sigue siendo censurado, entonces ya la actividad de censura es cómplice de... Sí, sí, sí. Y eso es lo que yo le endirgo a las radios y a los medios de comunicación hacia mí. No, sí, hacia vos y hacia el pueblo. De hecho, nunca... O sea, la radio tiene, en cierta medida, una participación, ¿no? Viste, de mandar mensajes, nunca salió uno mío. Y de, no sé, mis mensajes son ni siquiera puntualmente de Che. Sino de correcciones materiales de, ¿están dando datos mal o no tiene sentido cómo están agrupando los datos? O están, no sé. ¿Vos sabés cuál fue la primer persona de la oposición a la cual Javier Milei llamó, ni bien fue electo presidente, a raíz de un escrache político? A Juan Grabois. Ah, sí, 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 tal. ¿Viste? ¿Viste qué raro que es todo? Sí, entonces siento también que él y la... Como que él se dio cuenta que necesita desescalar. Si él quiere seguir siendo presidente, necesita desescalar la violencia. Siento que él, particularmente, está un poco en esa por lo poco que ha aparecido y que ha dicho y que ha hecho. Bueno, Moreno viene diciendo que el gobierno de Milei va a durar seis meses. Claro. Pero antes de que Moreno diga eso, Daddy Brieva y otros personajes le pidieron a Milei que renuncie a su candidatura en el periodo donde Massa le había sacado ventaja en el periodo previo al balotar. De vuelta, ahí hay una mecánica de sombras y máscaras chinas que es un contubernio bastante... Parece un pantano, un miasma, una cosa muy turbia. O sea, indico que la realidad rompe los sesgos de autoconfirmación. De nuevo, señalo que... Total. Sí. Sí, y son... No sé si son conversaciones que... Cuando lo hablo con compañeros o este tipo de cosas son lo mismo, como que hay un sí, pero no hay un cambio el día de mañana. O sea, porque el año pasado estábamos todos muy de acuerdo. No sé si estábamos muy de acuerdo. Yo siempre fui muy vociferante en contra de Massa. Y en cierto momento sentía eso puntualmente de... Nos estamos juntando solo a sacar un poco de bronca y calmarnos y no ir por la nuestra a putear a Massa. O no hacer oposición realmente a un gobierno porque tenemos canales oficiales. Tenemos tres diputados, por ejemplo. Entonces la oposición se hace desde las legislaturas, desde el Senado, desde el Congreso, lo que sea. Es un juego de House of Cards. Claro, sí, eso. Es como cuando vos agarrás y decís, bueno, a ver, tengo que reemplazar a Adelía porque está quemado. Lo saco a Adelía, lo corro un poquito de la escena y como tengo que poner a Julián Domínguez para que negocie con los ojeros, lo meto a Grabois reemplazando a Adelía. Ahora, si lo meto a Grabois reemplazando a Adelía, después Grabois va a profesarse en contra de los ojeros y demás. De vuelta, el boicot de la candidatura a Scioli que se hace desde adentro del kirchnerismo se replica en el boicot que se hace a Massa desde adentro del kirchnerismo. Porque tenemos que demostrar siempre que somos de izquierda. Bueno, llega un momento que si tu única discursividad son las minorías, te convertís en minoría y tu voto termina siendo minoritario. Así que, bueno, las matemáticas no fallan. Mis amigos, ¿a qué están jugando? Si vos no podés ser lo que querés ser, significa que no lo sos. Sí, sí, sí. Entonces, si te la querés presentar como que sos un partido multirevolucionario, ultra revolucionario, pero la mitad viven en Puerto Madero, por achicar la cuestión y no citar bastiones de Pilar o lugares de palacios que hay por todos lados. No, no, y digo, que nos pasa que, o sea, no sé, yo particularmente es Consti y eso nos pasó. Pero nos pasó, el viernes inauguraron una casa en, no en Sarkoza, sino, bueno, ahí donde el triunvirato de la B, y encontrarnos con los compañeros y decir, qué, qué manga de cheto, o sea, de... Es un partido burgués, es un partido burgués. El kirchnerismo es un partido burgués que utiliza, sí, utiliza históricamente, a fuerzas sociales que tienen un grado de historia detrás, donde ha habido periodos históricos donde no han sido burgueses algunos de los sectores que aglutinan. Ahora, en la actualidad, decir que un tipo que vive de planes sociales es lo mismo que un obrero, eso es una chantada porque ni siquiera tiene los conocimientos gremiales de... Vos no podés comparar a un cartonero que está viviendo de planes sociales con Agustín Tosco. Eso es una bajeza intelectual de muy fea la haya. No, sí, pero lo que yo digo es que Tosco, habiendo nacido en donde nació el cartonero, y teniendo la vida del cartonero, o sea, siento que también la posibilidad de desarrollarse a muchas personas le falta. Pero la posibilidad de desarrollarse le falta porque, te vuelvo a repetir, cuando vos le decís, tenés 9 millones de personas y no me dejás organizarme en generar guita a nosotros sin pedirte un solo mango al Estado, y hay un proyecto para hacerlo y no lo querés poner a prueba, bueno, hay falta de voluntad tuya, hermano. Sí, 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 puede ser. O sea, sí, entiendo, sí, 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 comparto. Sí, 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 eso. Sí, no sé, me parece también que, o sea, siendo que por algún lado de empezar y en agrupar y identificar excluidos como sujetos políticos también, fue algo importante que hizo Grabois o FPG o, no sé, o MT, me parece que es Choto haberse quedado ahí, o sea, decir, los cartones, o sea, que sí, los cartones son laburantes. ¿Qué pasó con Gustavo Vera? Bueno, Gustavo Vera estaba muy ligado al MTE, era de la Alameda. Grabois terminó usando muchísimo del brazo político de Gustavo Vera, pero Gustavo Vera estuvo en ECO, en Faunen, estuvo en todas esas agrupaciones llenas de macristas. Entonces, es un poco raro lo que está ocurriendo en este cambio de vereda constante, donde ya parece que todos pasaron por todos los partidos. De hecho, el movimiento feminista se abrazó a Diana Mafía. ¿Quién es Diana Mafía? Es amiga de Lilita Carrió. Sí, pero, o sea, sí, no sé, me parece que fue puntualmente un momento de... una decisión política que iba más allá de los partidos, y que justamente así fue que se logró la victoria, o sea, y que todas las victorias deben ser así, o sea, que la identificación partidaria no puede ir en contra de la construcción colectiva que crece. No, no tiene sentido. No tiene sentido porque... Si vos usás un partido político que representa la Carta Constitucional, estás hablando de nacionalismo. De lo contrario, no podrías ser presidente de una nación. Si vos haces un movimiento universal, antinacionalista, como es el feminismo, y lo llevas a órdenes partidarios, estás practicando un delito que, aunque no lo creas, se llama falsedad ideológica. Si vos institucionalizás ese delito como conducta partidaria, todavía es más grave, porque además se llama fraude a la ciudadanía votante. Sí, entiendo. No sé, no sé. Me parece definitivamente menos grave que un anarquista, anarcocapitalista, que es un axiomón en sí mismo, sea presidente. Digo, sí, de vuelta, no estoy de acuerdo en la institucionalización ni en la forma que institucionalizó el feminismo. Me parece que tenemos un montón de cosas para aprender de... un montón de cosas que no vemos o que no se nos han enseñado no mirar para. O sea, no sé, que tu vieja era la que cocinaba, lavaba y limpiaba la casa, no sé, en mi familia particularmente. Mi vieja y mi viejo, los dos trabajaban la misma cantidad de horas, o sea, salían los dos a las 8 de la mañana de casa, iba un día a buscar mi viejo a mi vieja, el otro día a mi vieja a mi viejo, terminaban los dos 6, 6 y media de la tarde y nos iban a buscar a nosotros al colegio. Y sin embargo, en casa, la que se encargaba de todas las tareas domésticas, por más que también lo trabajábamos nosotros, digo, o sea, usaba la fuerza de trabajo que tenía a su disposición porque éramos 5 pibes, y nos iban a encontrar.